Desde hace casi cinco meses, como secretario, estamos haciendo la visita provincial a las comunidades, primero de América y ahora de España. Y en muchas de ellas, al hablar del padre Mariano Macio, al hablar del padre Mariano Macio, algún religioso ha hecho ese comentario. ¿Y para qué? ¿Qué sentido tiene abrir el proceso de verificación de un fraile que primero fue tantos años que se vio en China, tan lejos, y después pasó ya el resto de su vida en el convento de Montagudo, 12 años, y en el de Martilla, 25 años? Y decía, no dudo que es un santo, que es admirable, pero ¿qué va a aportar, qué significado, qué luz va a tener para el pueblo de Dios? Y entonces, un fraile más que vivió toda su vida casi dentro del convento. Y esas palabras a mí me hicieron pensar y me producían cierto picor interior. No sé si es acertada la comparación, pero hablando de fútbol parece como si, para los que piensan así, en la Liga Española solo tendrían que jugar las grandes estrellas, los Messi y Cristiano Ronaldo, los que acaparan los tocos, los que salen los titulares, los que más cobran, los más famosos, los que van a ganar el balón de oro. Si fuera así, pues pobre de nuestro querido y modesto Sasura, y de tantos otros jugadores que, aunque nunca van a competir, no son tan buenos como ellos, pero que son un ejemplo, muchas veces, de contradez, de entrega, de profesionalidad. Yo creo que también en el campo de la santidad pasa algo parecido. No todo el mundo puede ser San Francisco de Asís, ni la madre Teresa de Calcuta, que iluminan a todos, que captan los tocos y la admiración de todos. Pero qué bueno que haya también otros santos más sencillos, más cercanos, más pequeños, más familiares y, por tanto, quizá, más influyentes en nuestra vida. Bueno, yo creo que hoy es un día para decir que lo que estamos haciendo tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido, en primer lugar, para nosotros, como Agustino Recoletos, porque nos confirma que vamos bien, que vamos por el buen camino, que siguiendo la vida religiosa Agustino Recoleta se puede alcanzar la santidad. La Iglesia ya nos lo había dicho, ya lo había reconocido cuando beatificó y canonizó a San Ezequiel Moreno, pero podemos decir que era más, pues, del siglo XIX. Ahora está en camino, hacia los altares, el padre Mariano Gaspio, un ejemplo de pleno siglo XX. Y creo que, de alguna manera, lo que está diciendo la Iglesia es que también para el siglo XXI están abiertas las puertas, quizá de otra forma, otra forma de vivir, el mundo ha cambiado, pero como dice el Papa Francisco, no digamos que es imposible o que es más difícil, simplemente es distinto, es diferente. Además de, para nosotros, creo que es un día de júbilo y de ánimo, es un espaldarazo y una garantía, pues, para las misioneras Agustina Recoletas, que tanto tuvieron que ver con el padre Mariano, para las gonfas Agustina Recoletas, para tantas personas de la fraternidad serrada, jóvenes que participan de nuestra espiritualidad. Es un camino que lleva a Dios, es un camino que lleva a la plenitud. Y creo que también tiene que ser un día de ánimo y de júbilo para todos nosotros los que estamos participando y a los que os agradezco vuestra presencia en esta celebración. Porque no está diciendo que la santidad es posible, que estamos llamados a ser santos, que se puede ser cristiano alegre y feliz, que se puede vivir con gozo y que no hay que hacer cosas extraordinarias. Nos decía el padre José Javier en la charla que el padre Mariano plantaba higueras, hacía paquetes, ponía sellos, barría los pasillos. También ahí se crece en la santidad, haciendo con mucho cariño, con mucha caridad, con mucho amor, las pequeñas acciones de cada día. Podemos hacer sencillamente nuestra vida, nuestras obligaciones, nuestras responsabilidades y podemos vivir nuestra vida en clave de vocación y de consagración a Dios, de servicio a los hermanos y de entrega a la iglesia. Y eso, en definitiva, no otra cosa es la santidad. Vivir la vida desde labor, entregándonos a los demás, amando a todos. Quiero agradecer a Francisco el detalle y el gesto de desplazarse desde Pamplona, al padre Eusebio, que ha venido precipitadamente de un compromiso de Logroño y a todos los que nos habéis desplazado, al pueblo de Marcilla, de Montiagudo, de Puente de la Naina, a toda la familia que nos está viviendo con especial cariño y emoción. Creo que es un momento de gozo, no porque todavía haya ocurrido nada, sino simplemente es un paso adelante en ese reconocimiento, en esa gratitud hacia el ejemplo, el buen olor de santidad que el padre Mariano dejó en todos los que le conocimos y vivimos con él tantos años. Tenemos que dar gracias a Dios porque Él es el santo, Él es el que nos da el Espíritu Santo y es el que nos santifica. Nosotros somos vasijas de barro en los cuales luce su luz y sopla su Espíritu. Y tenemos que dar gracias porque tenemos un intercesor que camino a los altares, cerca de Dios, estará siempre cuidando de nosotros, velando por su orden, por su provincia, por sus frailes, por tantas personas y sobre todo, un cariño especial para la misión de China en la que le fue tantos años de su vida, los primeros, los mejores y donde la luz de la fe, la luz de Jesucristo está fuerte, está creciendo y está brillando. Gracias a todos y que un día, Dios así lo quiera, podamos ver al padre Mariano beatificado o canonizado. Mientras tanto, nos acogeremos a su recuerdo, a su cariño y a su intercesión. Gracias. Gracias.